Pero contiene un análisis de los sofismas económicos que han alcanzado en los últimos tiempos preponderancia suficiente hasta convertirse casi en una nueva ortodoxia. Tan solo lo han impedido sus propias contradicciones internas, que han dividido a quienes aceptan las mismas premisas en cien escuelas distintas, por la sencilla razón de que es imposible en asuntos que tocan a la vida práctica equivocarse de un modo coherente. Pero la única diferencia entre dos cualesquiera de las nuevas escuelas consiste en que unos u otros de sus seguidores se dan cuenta antes de los absurdos a que les conducen sus falsas premisas y desde ese momento se muestran en desacuerdo, bien por abandono de tales premisas, bien por aceptación de conclusiones menos nocivas o fantásticas que las que la lógica exigiría. Con todo, en este momento no existe en el mundo un gobierno importante cuya política económica no se haya influida, cuando no totalmente determinada, por la aceptación de alguna de aquellas falacias. Quizá el camino más corto y seguro para el entendimiento de la economía sea una previa disección de los mencionados errores y singularmente del error central del que todos parten. Tal es la pretensión del presente volumen y de su título, un tanto ambicioso y beligerante. El libro tiene, ante todo, un carácter expositivo y no pretende ser original en cuanto a las principales ideas que contiene. Trata más bien de evidenciar cómo muchos de los que hoy pasan por brillantes avances e innovaciones son, de hecho, mera resurrección de antiguos errores y prueba renovada del aforismo según el cual quienes ignoran el pasado se ven condenados a repetirlo. Sospecho que también el presente ensayo es vergonzosamente clásico, tradicional y ortodoxo. Al menos, estos son los epítetos con los que, sin duda, intentarán desvirtuarlo aquellos cuyos sofismas se analizan aquí. Pero el estudioso, cuya intención es alcanzar la mayor cantidad posible de verdad, no ha de sentirse intimidado por tales adjetivos ni creer que ha de andar siempre buscando una revolución, un lo sano arranque en el pensamiento económico. Su mente debe, desde luego, estar tan abierta a las nuevas como a las viejas ideas y se complacerá en rechazar lo que es puro afán de inquietud y sensacionalismo por lo nuevo y original. Tal vez, como Morris Cohen ha apuntado, la idea de que podemos desentendernos de las opiniones de cuantos pensadores nos han precedido quita todo fundamento a la esperanza de que nuestra obra sea de algún valor para los que nos sucedan. Por tratarse de una obra expositiva, me he valido libremente de ideas ajenas sin indicar su origen, con la salvedad de raras notas y citas. Esto es inevitable cuando se escribe sobre materia que ha sido ya tratada por muchas de las más esclarecidas mentes del mundo. Pero mi deuda para con un mínimo de tres escritores es de naturaleza tan especial que no puedo pasar por alto su mención. En primer lugar, y por lo que atañe al tipo de argumentación expositiva empleada en mi obra, mi deuda es con el ensayo de Federico Bastiat con un siglo de antigüedad. El presente trabajo puede, en efecto, ser considerado como una modernización, ampliación y generalización de lo contenido en aquel opúsculo. Mi segunda deuda es con Philip Wickstead y particularmente los capítulos sobre salarios y el resumen final deben mucho a una de sus obras. La tercera se refiere a Ludwig von Mises. Además de todo lo que en este tratado elemental pueda deber al conjunto de sus escritos, lo que de una manera más específica me obliga a él es su exposición de la forma como se ha extendido el proceso de inflación monetaria. He considerado todavía menos procedente mencionar nombres en el análisis de los sofismas. Al hacerlo hubiera requerido una especial justicia para cada escritor criticado, con citas exactas y teniendo en cuenta la particular importancia que concede a este o a tal punto, las limitaciones que señala y sus personales ambigüedades, incoherencias, etc. Por ello, creo que a nadie le importará demasiado la ausencia en estas páginas de nombres tales como Carlos Marx, Thorstein, Beblen, Mayor Douglas, Lord Keynes, el profesor Alvin Hansen y tantos otros. El objeto de este libro no es exponer los errores propios de determinado escritor, sino los errores económicos en su forma más frecuente, extendida e influyente. Las falsedades, una vez pasan al dominio público, se hacen anónimas, perdiendo las sutilezas o vaguedades que pueden observarse en los autores que más han cooperado a su propagación. La doctrina se simplifica y el sofisma, enterrado en una maraña de distinguos, ambigüedades o ecuaciones matemáticas, surge a plena luz. En su consecuencia, espero que no se me acuse de injusto ante el hecho de que cualquier doctrina en boga en la forma en que la presento no coincida exactamente tal y como la fórmula Lord Keynes o algún otro autor determinado. Lo que aquí nos interesa son las creencias sostenidas por grupos políticamente influyentes o que deciden la acción gubernamental y no sus orígenes históricos. Espero, finalmente, que se me perdone por las escasas referencias estadísticas contenidas en las siguientes páginas. He tratado de escribir este libro con cuanta sencillez y ausencia de tecnicismo eran compatibles con la necesaria precisión, de modo que pueda ser perfectamente comprendido por el lector que carece de una previa preparación económica. Aunque fue compuesto de un modo unitario, tres de los capítulos de este libro se publicaron como artículos sueltos y desde aquí deseo expresar mi agradecimiento a The New York Times, The American Scholar y The New Leader por su autorización para reproducir lo anteriormente aparecido en sus páginas. Quedo reconocido al profesor von Mises por la lectura del manuscrito y sus sugerencias que tan útiles me han sido. Y, naturalmente, asumo la responsabilidad de las opiniones que aquí se expresan. Henry Haslitt Henry Haslitt